Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Ha llegado el día viernes y es momento de agradecer. Hoy agradezco a Dios por aquellas personas que viven en el campo, que se dedican a la agricultura, porque gracias a ellos es que podemos obtener nuestros alimentos día a día. ¿Y tú por qué estás agradecida o agradecido? La meditación para hoy trae por título Prisioneros Fuera de la Cárcel. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Son muchas las personas que para hacer frente a la vida necesitan una muleta, es decir, algo en lo que apoyarse y sin lo cual no conciben la supervivencia. En algunos casos, la muleta en la que la gente se apoya puede llevarlos a la muerte. Me refiero, por ejemplo, a esas personas que no pueden hacer vida normal si no tienen una adicción, como la comida, la compra compulsiva, el trabajo, el sexo, los fármacos, el dinero, la computadora e internet, la televisión, los juegos de azar o las drogas. Lejos de ser un apoyo real para una vida plena, estas muletas conducen al abismo. Estas conductas adictivas pueden producir un alivio pasajero y momentáneo a una necesidad oculta no satisfecha, pero conducen irremediablemente a un desenlace de dolor, dejando por el camino relaciones rotas con los seres queridos, con una misma y, por supuesto, con Dios. Contrario a lo que muchos piensan, las adicciones no se aprenden en la calle ni con los amigos. La mayoría se gestan en el seno de la familia. Por esta y por muchas razones más, debemos cuidar con devoción y responsabilidad la estabilidad del hogar, creando un vínculo afectivo en el que todos sus miembros se sientan aceptados y reconocidos por lo que son, sin exigencias continuas de perfección. Vemos a esposos adictos al trabajo que prefieren estar lejos del ambiente hostil de la familia. Vemos a jóvenes adictos a la tecnología para no oír ni ver la reyerta continua de sus padres. Vemos a niños con adicción a la televisión como una forma inconsciente de evadir el confinamiento al que son sometidos por padres ocupados que no cuidan lo que tienen. Vemos a mujeres con una necesidad imperiosa de ir de compras o de comer compulsivamente cuando no reciben reconocimiento por lo que hacen por la familia. En fin, esta es una triste realidad que no podemos eludir y que posiblemente te esté afectando a ti. Sumergirnos en las adicciones es resignarnos a perder irremediablemente lo mejor que nos ha dado Dios en la familia y los seres que amamos. Pidamos sabiduría de lo alto para que no caigamos en una adicción. O si ya tenemos alguna, el Señor nos ayude a arrojar lejos esa muleta para apoyarnos única y exclusivamente en Él. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries, ¡Hasta la próxima!